saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de transformers y word for cybertron road rage y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver a esta road rage en su modo alterno no quiero decir en su modo robot eso quería decir en primer plano bueno y acá podemos ver el modo vehículo de esta road rage bueno y acá podemos verla en su modo en su modo automóvil volador como ustedes pueden apreciar el mismo de tracks y además recordemos que también ella también es un corvette al igual que tracks es como la hermana la hermana de tracks y bueno y acá podemos verla bueno haciendo una pose de batalla apuntando con una de sus armas en modo robot bueno y acá podemos verla también en una pose de batalla y con una de sus y con una de sus armas en su en sus manos bueno y acá podemos verla en su modo vehículo armado bueno y acá podemos verla en su modo robot bueno y acá podemos verla bueno acá podemos verla en el modo robot y ahí junto a sus dos armas y aquí podemos verla dentro de su empaque es precisamente de la línea kingdom world for cybertron acá podemos verla en su empaque en su caja bueno y acá podemos ver la parte frontal de la caja del empaque de esta road rage bueno y acá podemos verla en su modo en su modo robot junto a sus dos armas acá y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao aquí podemos verla aquí hay que verla en su mano ¡Gracias!